Creado para necesitar una ayuda idónea por Michael Perr, una guía matrimonial para hombres. Capítulo 8. El hombre dominante. Sus versículos guía. Efesios 5, 25 al 29. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Mateo 23, 10 al 12. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. En su condición de hombre dominante, usted tiene el potencial para convertirse en un líder productivo. Sin embargo, necesita de su ayuda idónea para que ella esté a su lado como su reina. Cuando usted le demuestra a su esposa que la necesita, la quiere, la disfruta, y que está dispuesto a recorrer la milla extra por su bienestar, ella será su admiradora más devota. Las cinco acciones del hombre dominante, ser humilde, dar honor, tener más paciencia, ser prudente, dirigir su hogar. Si usted falla en ser un dirigente benévolo en su hogar, no está preparado para dirigir en ningún otro lugar. Humillarse Humillaos delante del Señor y Él os exaltará, dice Santiago 4.10 De los tres tipos de hombres, el dominante es el que más necesita humildad, pero a su vez es el que menos está listo para expresarla. La humildad viene a nuestras vidas cuando nos estrellamos con la realidad de nuestras propias fallas. Honre a su esposa como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia, de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Primera de Pedro 3.7 Sea más paciente y respetuoso con los otros dos tipos de hombre, porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Primera de Corintios 4.7 Sea prudente y analice la situación antes de hacerse cargo. No seas sabio en tu propia opinión. Proverbios 3.7 El hogar El hogar es donde el corazón está o debería estar. Ejercite sus impulsos para dirigir su propio hogar, ya que si falla en ser un dirigente benévolo en su propia casa, no está preparado para dirigir en ningún otro lugar. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Primera de Timoteo 3.4 Su lema, su ayuda idónea, se convertirá en lo que usted haga de ella. Puntos sugeridos para reflexionar. El señor dominante es muy objetivo, nada emocional y no disfruta una pequeña charla. Su visión es como la de un hombre buscando desde una montaña alta. Él ve la meta que está más lejos. El señor dominante desea hablar acerca de sus planes, ideas y proyectos terminados. Si él es sabio, le pedirá a su esposa que le ayude a permanecer equilibrado, recordándole los momentos en los que necesita expresar empatía, escuchar pacientemente o sentarse tranquilo y estar callado durante una aburrida reunión. La mayoría de los hombres dominantes no son cercanos con muchas personas, tal vez con ninguna. Ellos se sienten incómodos cuando otros hombres intentan entrar a su espacio. No les gusta que los toque otro varón. Un vendedor que toca a un hombre dominante perderá su venta. Ni siquiera me gusta que un hombre se siente al lado mío cuando estoy comiendo. Si usted está lo suficientemente cerca como para tocarme, sin duda estará demasiado cerca. Alguna vez recorrí todo un salón intentando estar a un metro y medio de distancia de un hombre que trataba de hablar conmigo. Sin embargo, debo aclarar, disfruto que las mujeres se sienten junto a mí cuando estoy comiendo. El señor dominante se siente muy incómodo y a punto de perder la cabeza cuando tiene que tratar con alguien enfermo, indefenso o moribundo. Cuando no existe esperanza, el hombre dominante no tiene ninguna necesidad que satisfacer en ese lugar. Si usted es sabio, compartirá esos sentimientos con su esposa y le pedirá que sea su suplente. Si es un líder de hombres, es muy importante tener buenos amigos que puedan tomar el control cuando a usted le cueste trabajo tratar problemas emocionales. Un líder por naturaleza es un hombre que puede, cuando es necesario, adaptar principios o reglas a las circunstancias con el fin de buscar el mayor beneficio para el mayor número de personas. Un hombre sabio no usa su personalidad o sus dones para controlar a otros y satisfacer sus deseos egoístas. Un hombre sabio conoce que a las mujeres tontas les gustan los líderes dominantes. Él sabe que compartir miradas con una admiradora siempre traerá desgracias. Él teme a Dios y no quiere ensuciar su santo nombre. Él sabe que no debe codiciar su belleza, puesto que todos aquellos que la sigan irán directo al infierno. Un hombre dominante puede presumir demasiado en una conversación y en reuniones sociales. Dicho de otra forma, él puede pensar de sí mismo más de lo que debe. Un hombre dominante puede pensar que su punto de vista vale más que el de otros. Él tiene un impulso para tomar el control incluso en las áreas en donde no tiene ninguna habilidad. Un hombre dominante intenta aprender tanto como pueda acerca de todo. De esa manera nunca será sorprendido en desventajas. Un hombre dominante tiene más probabilidades de soportar una rebelión iniciada por un visionario. El visionario puede explotar con violencia, pero el hombre dominante tiene más posibilidades de distribuir su fuerza de una forma controlada para contrarrestar la resistencia. En otras palabras, el visionario le gritará en las escaleras de la corte, mientras que el hombre dominante tranquilamente le demandará quitarse los pantalones. El hombre dominante es absolutamente esencial para todos los esfuerzos corporativos. Si se requiere organización, división de labores y delegación de autoridad, él es el hombre indicado. Una lista de deseo de las mujeres Una mujer me escribió alguna vez, Usted pidió una lista de deseos, acá tiene la mía. Desearía que mi esposo fuera más paciente, menos irritable y más gentil conmigo y con los niños. Realmente desearía que no se dirija a mí en un tono que me hace sentir como si fuera una idiota. Desearía que me diera tantos halagos como lo hace con las críticas, o que me agradeciera por lo que he hecho en lugar de decirme lo que debería estar haciendo. Desearía que no me tratara como si yo estuviera al mismo nivel de los niños. Desearía que no se enojara conmigo en frente de los niños y que me tratara con respeto. Desearía poder tener mi cabeza en alto y decirle que estoy cansada de este maltrato. Quizás algún día lo haré, pero es más probable que me escape mientras él se encuentra en el trabajo y simplemente me vaya. Pienso en eso muy frecuentemente. Julie